La cuña de Ana que va bien, un éxito de sonido famoso allá en Puebla Ahora no escuchas los bailas con el Miguelón Escúchalo, siéntelo Báílalo Abrazo a la banda, porque llegó el sabor de Miguelón Para que nos baile toda la banda, que me pueda llorar O la pera buena, la que te quena tus sentidos Los ritmos Ola, 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 ola ¡Sé bien! Vamos a hacer la pista bailar La cuña de Ana que va bien Pone el sabor El supermiguelón Un campo Echale sabor Ritmo El Espaya Reyes El Egipto Marabones El Fue Mayor Aviático Santísimo El Fue Mayor Con mamborollos y chismones Luis Uli 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 Todas las estrellotas del México, Reyes, el Patrimonio, Seve, cuando vean, cuando es amor, sentimiento, que suele, que suele, que suele, hombros de sabor, o la banda borracha, todos los radiáticos activos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!